En el fraccionamiento En el fraccionamiento En el fraccionamiento Después de la incum JB discover ¿Vos? Porque tycker que en方面 se parleran De su servicio No se rater de lo que es pues el el frío hace más o menos cuánto tiempo meses años que tenemos como unos de dos a tres años que tenemos si no es uno es otro y así y han intentado ustedes hablar a la policía o con quién con quién será la autoridad encargada de esto pues nosotros también hemos hablado a la policía porque de hecho de aquí hay cámaras y pues a veces en la noche vigilando para ver si llegan y les hablamos a la policía pero pues nada más vienen y les dicen que se retiren pero es lo único que hacen pero se va la policía y al ratito vuelven a llegar oiga y otro tema es estas personas son solamente situación de calle o tiene alguna enfermedad mental algo que usted detecte que hay algunos que sí porque se atienden agresivos por ejemplo los muchachos con ellos tratan de cuidarnos a nosotros pues porque al final de cuentas aquí trabaja la mayoría de mujeres y si pasan a veces con mucha agresividad y se vienen y piden alimentos muchas veces se les daba pero este llegó el punto en que eran todos que se venían todos a querer regresar y pues también no no es factible verdad claro con los clientes había algún problema los molestaban o algo no 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 ha llegado a eso en el hecho de pedir dinero pues sí y más este por el olor que expiden y a quienes están comiendo o van a intentar comer y llegan a pedirles pues si es algo muy incómodo para ellos